Vamos a bailar con las manos arriba Para mi gente en Guagote, con cariño, allí en Rioapa, tu alanda Juanrita querida, vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Juanrita querida, vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo no poder volver a tus lindos brazos donde yo soñé Desde mi tierra yo te escribiré a ti mi guaprita de mi corazón Desde mi tierra yo te escribiré a ti mi guaprita de mi corazón Si es que el destino es para los dos, contigo guaprita yo me casaré Si es que allá el destino es para los dos, contigo guaprita yo me casaré Saludos para mi gente en Ingeo, allí en Machay, Urupapa Para mi gente en Roja, Gary Amanda, con cariño para ustedes Guaprita querida, vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Guaprita querida, vámonos de aquí para que no sufras por mi corazón Si es que yo te dejo no poder volver a tus lindos brazos donde yo soñé Si es que yo te dejo no poder volver a tus lindos brazos donde yo soñé Desde mi tierra yo te escribiré a ti mi guaprita de mi corazón Desde mi tierra yo te escribiré a ti mi guaprita de mi corazón Si es que el destino es para los dos, contigo guaprita yo me casaré Si es que el destino es para los dos, contigo guaprita yo me casaré Alén Machay, para la familia León, para la familia Chiyogalli, con cariño Para la familia Chiyogalli, con cariño, para la familia Chiyogalli Para mi gente en Santa Ana, barrio El Capirca, como baila, con cariño Y nos vamos Pero volveré Caminos Crises CJ CJ Gracias por ver el video.